Ya sabéis que este año me está gustando hacer equipos temáticos, más que equipos meta, más que equipos con Mbappé, Neymar, Messi... Y Dios santo, os traje el vídeo de la selección española, que por cierto, os ha molado que flipas. La semana pasada traje el de la BBC y la MSN, que fue un poco fracaso, porque son malísimos. En qué cabeza cabe, no, en fin, solo se me ocurre a mí, la verdad es que siendo tremendamente payaso, pues al final se te ocurre algo así y mal. El caso que hoy vengo con el mejor, Milan de FIFA 22, aunque ya aviso que no es el mejor, porque obviamente no tengo las monedas suficientes para hacerme, para ficharme los mejores jugadores y no me apetece perder todas las monedas que tengo. Por favor, absténganse en comentarios de decir, falta no sé quién, este podrías poner en medio, este no sé qué. Por favor, no seáis brasas, chicos, no seáis odiosos, o sea, es que hay peña que es muy odiosa. No, tío, falta... Tío, lo que hay es lo que hay, punto, como diría Ronald Koeman, es lo que hay. Así que antes de pasar a ver la plantilla, te agradecería que si no estás suscrito, es un gesto ya feísimo, o sea, ya no estar suscrito me parece, bueno, estar faltando a la verdad, pero ya si encima no le ha dado a like, me parece feísimo. Dale a like que no te cuesta nada y vamos con este vídeo. Bueno, vamos con la portería. La portería, en el mejor Milan de la historia, ¿qué podríamos meter? Podríamos meter a Dida, pero claro, Dida no sale en el juego. Entonces he dicho, mira, metemos a Donnarumma y ya estaría, ¿no? Bueno, pues un tío que es de los mejores por todo el juego, marcó una época en el Milan, entre comillas, ¿no? Ya, a ver, no fue la época más institucional en el Milan, pero es que tampoco hay un portero en el juego que yo pueda meter. Me diréis, ¿Pepe Reina? ¡Pepe Reina! ¡Pepe Reina! ¡Buenas noches, Madrid! Dime cuántas veces nos amamos. Para darle química he metido a Zambrota, que va a jugar, obviamente, de lateral derecho, pero le da el inverte aquí a Donnarumma. Zambrota, que se da con 7 de química, pero un lateral lo he probado en clasificatorio. Tendréis algunos partidos también del clasificatorio. Bueno, pues la verdad que me está gustando mucho. Tiene 5 de pierna mala, lo cual es una ventaja terrible. Y es un jugador, de verdad, que me está pareciendo muy, muy, muy top, subiendo un poquito el ritmo y demás. Es bastante bueno. Me ha costado 300.000 monedas, lo cual, bueno, pues oye, si tenéis monedas y estáis buscando un lateral, creo que es una muy buena opción si os sobran. Ya digo, yo nunca recomiendo gastarse muchas monedas en un lateral. O sea, yo creo que la posición que menos monedas me gastaría, yo creo, del equipo, sinceramente. ¡Cómo no! Vamos a poner a Julio Maldonado Maldini. Hola, ¿qué tal, cracks? Que no, que ya sé que este no es Julio Maldonado. No, tío, este no es Julio Maldonado, este es Paolo, tío. Ya lo sé, listo, que eres un listo, ya lo sé. Bueno, Maldini, que me quedé flipando. 900 partidos clavaos con el Milan. 900 partidos, ¿eh? 900 partidos. O sea, ¿qué? ¿Qué? Me estás contando. Bueno, pues ya sabéis que Maldini, lo que me sigue desde el año pasado, fue una de las cartas con la que me hice el 30-0 y es increíble. Sé que este año estaban diciendo, no, los laterales de centrales, tío, no funcionan. Escucha, mentira, mira, pero mentira no, mentirísima. O sea, es buenísimo. O sea, si no es el mejor central, obviamente el Maldini medio. Pero si no es el mejor central del juego, no, es que si no, no, es que lo es. No tiene mucha fuerza, lo cual me da exactamente igual porque va volando, la verdad. O sea, le pongo la posición del lateral izquierdo, pero es que va volando Maldini. De verdad, chicos, os lo prometo. 300k, casi 400, muy bien invertidas, es una locura. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es que no tiene ningún tipo de sentido, es buenísimo, es brutal. Y si de centrales buenos estamos hablando, no podría faltar Tomori, que ahora me diréis, yo sé que esto, aquí la gente, aquí la peña muy friki del fútbol y tal, gente que ha visto a mí, le va a decir, ¿qué haces con Tomori, tío? Mira, yo he dicho, mira, si voy con Maldini, que es un centralazo, voy con Zambrota, que es un centralazo, meto a Tomori, que es buenísimo igual. O sea, es Dios, es el típico central. No sé cuánto mide Tomori, mide un 85, pero es el típico central que tiene las patas largas, tío. Os lo juro que tiene las putas patas largas, tío. Tiene las piernas largas y corta cosas. Entonces, bueno, esto es una apuesta a futuro. Esto es una apuesta a futuro. Yo creo que Tomori va a ser leyenda del Milan y lo pongo aquí. O sea, esto no es del mejor Milan de la historia, pero es una apuesta a futuro, ¿no? Verás tú en los comentarios. Tío, Tomori, no, tío. Y si apuesta a futuro es Tomori, que es Jesucristo, es Dios. Otra apuesta personal es Teo Hernández. Y aquí, que es una cartaza increíble, temporadón increíble en el Milan. Lleva temporadas increíbles. Sigue haciéndolo igual increíble. Ayer casi, bueno, casi. A ver, no eliminó a Atleti, pero ganando a Atleti ahí, pisando el escudo incluso. Esto es algo que a la gente de Atleti le molestará bastante. Pero tenía que meter a Teo Hernández, que es también una apuesta a futuro. Y diréis, ¿dónde está Kazoo, tío? A ver, chicos. Kazoo vale 600.000 monedas cuando me está haciendo el equipo. Obviamente, joder, como comprenderéis, no voy a meter un tío prácticamente el más caro de la plantilla en lateral derecho. A ver, yo creo que esto lo podéis entender. O sea, yo creo que esto es entendible. O sea, Tomori y Teo son la mitad de caros que Kazoo. O sea, claro, es que quiero decir, es algo... Me da igual Kazoo, me da igual el lateral derecho. Eso, que queda más bonito un Cafu ahí. Sí, queda de locos. Queda increíble, queda maravilloso. Ahora, lo que no queda bien es la carta. Con lo cual, le he dicho, mira, meto a este tío, que es Dios, es buenísimo, es el mejor lateral izquierdo del juego. ¡Y tirando! Este sí que es leyenda Ruth Gullit, que ya sabéis que me salió. Subí un vídeo expreso del Ruth Gullit. 3 de filigranas, 5 de pierna mala. Ahí veis, carta de filigranas. 28 partidos, 9 goles, 3 de filigranas. Una carta que está jugando de MC ahí, que llega de vez en cuando. Cuidado, cuidado. No, no, tío, este Gullit... O sea, ¿te lo quiere vender a este Gullit? Como si fuese, yo qué sé, 171 partidos ha jugado en el Milan Gullit. Te lo quiere vender, ya digo, como si fuese... No sé, como si fuese malísimo. Es Dios, chicos. Que no os vendan la moto de Gullit, que es muy bueno. Lo único malo, la resistencia, que sí que es verdad, que en el minuto 70, 80 prórrogas, está bastante en la mierda. Está bastante en la mierda. Pero ya os digo yo que esta carta con motores... Cremita. De verdad, es muy, muy bueno. Aparte, obviamente, el body type de Gullit, aparte de la presencia de Gullit, el pelo, el muñeco que está chetado. O sea, Gullit es buenísimo, así que no me dan la moto. Si tenéis monedas, lo recomiendo 100% Root Gullit. En el medio campo. Sé que esta carta prácticamente... Bueno, tampoco ha jugado mucho en el Milan. 33 partidos, 2 goles. Pero es que también me salió interferible. Tenéis el vídeo de ayer del icono interferible. Y iba a usarlo. O sea, tenía que usarlo. Es que 3 de Filinana, 3 de Pirabla. También te digo unos golazos. Concretamente, un golazo. Un golazo. O sea, tiene un tiro de calidad. Pon unos centros de correr. Es una locura. El efecto 97, de verdad que es una locura. Encima ahora que han chetado más el tiro de calidad. Es una maravillosa locura. Es increíble este David Beckham, que bueno, no es leyenda del Milan, pero bueno, jugó. Y me tomo personalmente la licencia de meterlo, creo. Y espero no ofender a la gente. No, tío. ¿Por qué no me dejo? En vez de... Por favor, chicos, respetadme. Dejadme meter a Beckham, tío. Es que los tengo transferibles y obviamente, pues, lo voy a usar. Y diréis, sí, mucha clase, mucha calidad, pero falta algo como para partir piernas, ¿no? Falta como una taladradora, como un hacha para partir ahí algo, ¿no? No sé, imagínate qué pasa a un tío ahí del mediocampo. ¿Quién le va a partir las piernas? Pues, obviamente, Gattuso aquí con la cara de mafioso siciliano. O sea, no tiene ningún sentido este Gattuso. Alto en defensa. Solo faltaba. 1,77. Genaro Gattuso se me costó 230.000 monedas. Por cierto, ha marcado un gol de fuera del área. No tiene ningún tipo de sentido. Y, bueno, una carta que lo poco que le he probado, pero a 7 partidos del clasificatorio, ya digo, bastante cojo con el mal en los pies. Pero, bueno, la verdad que está bien posicionado siempre. Tiene buena fuerza. La fuerza es increíble. Y roba bastante bola. Bueno, no corre mucho, pero ahí está el tío. Le he puesto catalizador, pues, para subirle el pase, porque si no es un tremendo... No sé, nada, o sea, una tremenda nuez aquí en el mediocampo. Pero, bueno, un Gattuso que sí que es verdad que ha metido los pies en cemento armado. Pero, bueno, me sirve. Para partir piernas y hacer daño a los rivales, me sirve, chicos. No podía faltar, obviamente, ahí está, un 87 de altura, 5 de skills, muy importante. Dos goles, ocho asistencias. Caca, cuidado, Caca, ocho asistencias. ¿Cuánto estuvo en el Milan este hombre? 37 partidos. Ah, vale, ya decía yo, me he rayado. ¿Cómo? Claro, que luego volvió después del Madrid. 120 partidos en el Madrid, terrible. 270 partidos en el Milan, ¿eh? Un balón de oro. Bueno, increíble, caca en el Milan. Tampoco voy a excluir nada nuevo. Y un tío que está bastante roto. He cogido al medio, primero porque es más barato, y segundo porque tiene más tiro. Y bueno, la verdad que me está gustando bastante. Me gusta. Tampoco es muy caro, 670 más o menos por ahí. Cuando grabé esto, o sea, cuando grabé. Sí, claro. Bueno, cuando grabé. Bueno, ahora lo estoy grabando y no sé si está a 660 o 670, pero cuando lo piché, sí. Entonces, bueno, pues un caca que va a actuar ahí de MCO. Quedan los dos delanteros, dos locuras. Dos locuras, claro, dos locuras en su día. En el juego no son muy buenos. Marco Van Basten. Uno de los delanteros considerado por mucha gente el mejor delantero de la historia. O top 2 o top 3. La verdad que era muy bueno. Tampoco voy a descubrir yo aquí el mundo. Era muy bueno. Madre mía, tío, Batista me ha dicho que Van Basten era muy bueno, tío. Es buenísimo. 201 partidos en el Milan, 125 goles. Pero es que 172 en el Ajax, 155 goles. Vaya pedazo de enfermo, la verdad. Vaya pedazo de enfermo, tío. Vaya pedazo de enfermo, tú. Bueno, la verdad que el tiro es Dios, pero sí que es verdad que se nos da un poquito grúa. Sí que es verdad que se nos da un poquito grúa. Le tengo puesto cazador para que corra, pero igual hay que meterle un motor porque es que es una grúa muy interesante. Es una grúa muy, muy, muy interesante. Es verdad que lo mete todo, finalización de 94. Eso es verdad. Pero claro, la terrible grúa para mover eso hay que llamar aquí, hay que... Yo, por ejemplo, soy de Madrid, tuve que llamar el otro día a Ayuso. Digo, oye, perdona, tengo que meter a... Bueno, tenía que mover a Van Basten y tal y, bueno, tuve que firmar un papeleo y eso. Pero bueno, la verdad que mete bastantes... Bastantes... Bastantes de manueles, ¿no? Así que, bueno. Marco Van Basten, chicos. Una leyenda del Milan. Finalizamos con Andrzej Shevchenko, Balón de Oro, si no me equivoco. Si alguien, por favor... Los frikis del fútbol, chicos, o los que os gusta mucho el fútbol, o los mundos maldines del fútbol y Mr. Shevchenko del fútbol, corregidme, pero creo que tiene un balón de oro este jugador. Se marcó un famoso hat-trick en un partido contra la Barça que acabó en derrota. Adiós, Sechenko, no sé qué. Cuando hasta el balón de oro, Sechenko ha ganado... No sé si ha ganado un balón... Creo que sí, pero bueno, da igual. Jugó 296 partidos en el Milan, 173 goles, luego volvió, 26 partidos, 2 goles. Tremendo cojo a ella. Y nada, pues un tío que era Jesucristo en su día. Yo me acuerdo de mi padre y mi hermano decir, madre mía, Sechenko. Claro, yo era muy joven y me acuerdo de verle, pero poco, ¿no? Ay, Sechenko, joder, cómo jugaba ese pavo, ¿no? Y bueno, pues cómo jugaba, pero en el FIFA es un poco grúa también. Es verdad que corre más que Van Basten, tiene un tiro muy, muy bueno, pero la verdad que para girarlo igual. Tuve que llamar aquí a mi compa Ayuso, tío, y decir, oye, mira, tengo otra grúa que hemos importado de Ucrania y tal, y me gustaría moverle. Bueno, pues firmar un papeleo y ya está, pero joder, la verdad que es un coñazo. Nada, este Andrés Sechenko que va a actuar delantero-centro. La formación, sé que me vais a decir, con 4-2-2-2 tienen todos 10 de química. Ya, pero he puesto esta para el vídeo y no la voy a cambiar. O sea, Van Basten con la lealtad, coge 10. Tampoco me vayáis aquí de exquisitos, chicos. Y bueno, es eso. Zambrota también va a coger 7 de química. Bueno, que tenemos 100 de química. La formación es tal cual esta, pero haciendo los siguientes cambios. Así tal cual. Obviamente Maldini central, que es Dios. Zambrota por la derecha, que tiene 5 de pierna mala. Teo por la banda izquierda, que es Dios Gattuso, lógicamente, MCD, porque tiene el pie ahí metido en cemento. Gullit por la derecha, ¿por qué? Por las 5 de pierna mala, efectivamente. Bekan por la izquierda, para girarme. No para girarme, sino para orientarme ahí un poquito, ¿no? Orientarme ahí, orientarme y hacer... Tiro de calidad increíble de Vivekan. MCO, por supuesto. Y obviamente arriba Andrés Sechenko, Iván Basten, así que os voy a poner unos clips, unos golitos del clasificatorio de FUT Champions, que por cierto, obviamente, nos hemos clasificado, para que veáis cómo funciona este equipo y nada, comentadme qué os parece. Sé que hay jugadores mejorables, pero es que no me apetece gastarme 10 millones de monedas. Oye, el paseo para Gullit, ¿eh? ¡Me cago en la madre! ¡Oye! ¡David, me cago! ¡Oh, que tiene un tiro de calidad de la hostia! ¿Qué habla? ¿Qué hace Gattuso, gordo? No sé cómo he puesto la voz de chigre, pero... Lo malo que aquí, tío, se acumula una cantidad de peña que no mola. Sin duda alguna, este canal es el mejor de FIFA. Sigue así y crecerás mucho más. ¡Oh! ¡Me cago en la hostia, rodomole! El pase no iba ahí, pero me sirve. Tío, va muy mal, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena con lo disfrutable que es el juego, si va bien, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena, ¿eh? Pon a KK delantero. Ya, pero DMC Van Basten. ¡Sí! ¡Van Basten! ¡Ah, no, es KK! ¡KK! ¿Tiene el mismo pelo? ¿Es la misma persona? ¡Hasta aquí el vídeo, gente! Como siempre, si os mola este tipo de vídeos, dadle like, que se agradece siempre. No sé, suscríbete si no lo estás y pon ahí un comentario y ponme feo. No, feo no, porque soy bastante guapo. Ponme lo que quieras. Ponme lo que quieras. Te lo agradezco igual. Nos vemos en próximos vídeos, chicos. Chao, chao. ¡Adiós, guapos!